del Titanic, porque mañana se cumplen 106 años del naufragio del Titanic, y hay muchas curiosidades sobre este tema, sobre este acontecimiento. Algunos lo conocen únicamente por la película, eso también hay que decirlo, y a partir de la película les gustó y entraron a la historia. Y este barco, el Titanic, fue en su tiempo el barco de pasajeros más grande y más lujoso que existió en todo el mundo. En el barco había aproximadamente 2,200 personas a bordo, de las cuales 1,500 más o menos perdieron la vida, y tan solo 705 sobrevivieron. 30 segundos fue el tiempo que pasó entre el avistamiento del iceberg y el primer impacto. La última sobreviviente del Titanic en morir fue la británica Milvina Dean, quien murió en mayo del 2009 y tenía dos meses de nacida cuando el barco se hundió. Imagínate nada más. Pero se salvó, ¿no? Se salvó. Manuel Urchurto también fue el único pasajero mexicano del Titanic, era obviamente un político, de linaje político, el apellido Urchurto, y viajaba a él en primera clase. La historia narra que él cedió su lugar a una mujer inglesa de segunda clase que tenía un bebé en brazos, se la entregó, no sabemos cuál fue el final de esta persona, de esta mujer y de su niño, pero también según el Centro de Ciencia de California, con ganancias, la película actualmente se podrían construir por lo menos cinco transatlánticos con el Titanic. Es decir, con todo lo que ganó la película, se podrían construir cinco Titanic. No me pongas la canción porque me pongo a llorar aquí. Hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. Vuela, vuela, vuela. Ahí vas, ahí vas. Ahí lo tengo, te tengo. Oye, eso se ve un poco extraño, ¿verdad? ¡Abre los datos! ¡Sí se parece! ¡Sí se parece! ¡El mundo es tuyo! ¡Vao, está chanqueando! Estoy trabajando, mi amor. Por favor, por favor. Oye, el primero de septiembre del 85, es un dato que nos dio nuestra gente de contenidos, se descubrieron los restos en el fondo del Atlántico Norte a una profundidad de 3.700 metros. El Titanic se encuentra en aguas internacionales porque ningún estado tiene autoridad exclusiva sobre él y se encuentra bajo protección de la UNESCO. Hubo todo un estudio, bajaron con un pequeño submarino e hicieron justamente en la película esas tomas son las tomas reales del Titanic y de ahí basaron gran parte de la escenografía para que fuera lo más real posible. Oye, qué impresión. Ahí sigue. Ahí sigue. Y ahí seguirá. Y ahí seguirá. Y dicen las malas lenguas que algunos tienen la idea de volver a hacer un Titanic, que se llame Titanic, y hacer el mismo recorrido. La pregunta es, ¿quién se rifaría a hacerlo? Es lo que te iba a decir. Yo me la juego. Yo también me la juego. Yo la verdad. Con la mala lengua. Sí, señor. Estaría increíble. Estaría mal vibrar a todo el camino. Oigan, chamacos. Y se tienen que ir a la transmisión de Facebook porque ahí va a estar en tiempo real cómo se hundió, cuánto tiempo fue el hundimiento del Titanic. Entonces vayan al Facebook de Sale el Sol y vean exactamente, bueno, se va a tardar lo que se hundió. ¿Cuánto habrá sido? ¿Cuánto le echan? ¿Cuánto le echan? ¿Cuánto le echan? Dame una cifra. Yo le echo unos 15 minutos. 15 minutos para unirse. Tres horas y media. Y unos dos, dos, dos y media. Dos horas y media, ¿no? ¿Shanik? Pues tres. Tres horas. Bueno, tres y media igual que Pablo. Salgan de dudas y entren al Facebook de Sale el Sol y ahí está la transmisión de todo, absolutamente todo. ¿Y cómo se llevó? ¿Sale Jack? ¿Cuánto? ¿Sale Jack? ¿Sale Jack? ¿Sale Jack?